Este sábado 11 de noviembre, el sabor caribeño llega a Bocotal, un día donde las familias podrán disfrutar del arte, tradición y deliciosa gastronomía de la Costa Caribe Sur. Vamos a estar haciendo acompañar este evento de una ecoferia donde vamos a tener alrededor de 20 protagonistas de la Costa Caribe, donde nos van a traer diferentes productos, artículos, que el interés y la importancia de conocer a parte de la cultura, también vamos a conocer esta parte de lo que es la parte comercial. El evento fue anunciado por las autoridades de Nueva Segovia, que apuntan, además de la promoción cultural y turística, a un incremento en el movimiento comercial y económico. Es algo muy demandado por nuestra población, siempre que quiere conocer, quiere disfrutar de las diferentes gastronomías de la Costa, vamos a tener el famoso rondón, la sopa mixta, es una sopa muy deliciosa que traen los protagonistas de la Costa Caribe, igualmente vamos a poder disfrutar, verdad, de los diferentes cocteles que nos van a preparar. Con esa identidad, con esa idiosincrasia, con esa cultura, para el desarrollo de nuestra Nicaragua, en crecimiento económico cada día, para el bienestar común de todas nuestras familias. De igual manera, la Policía Nacional será garante del orden y seguridad para el disfrute en paz y tranquilidad. Vamos a desarrollar desde ya acciones policiales, el patrullaje a pie, el patrullaje motorizado, con la finalidad de que los participantes a esta actividad se puedan sentir seguros, tranquilos y puedan gozar de la gastronomía de nuestros hermanos de la Costa Caribe Sur. El intercambio entre los pueblos del sur caribeño y el norte segoviano cerrará con la fiesta del Palo de Mayo, que pondrá en escena a la agrupación musical Dimensión Costeña. Con Anthony Matthew, un cantante, un artista muy reconocido a nivel nacional y un show con las bailarinas que ellos andan. Entonces desde ya dejamos una invitación para que todas nuestras familias puedan disfrutar de esta bonita actividad, puedan llegar al parque, puedan salir a las calles también a disfrutar del evento que van a estar viendo y que van a estar realizando los compañeros que vienen de la costa. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.